Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de COPE Ceuta y del Faro Televisión. Hoy tenemos con nosotros al gerente de Ascensa, Juan Martín. Juan, eres la primera vez que vienes a COPE y que vienes a este programa de la voz del faro, del faro Televisión. La primera vez que también es la experiencia que usted siempre ha trabajado en la empresa privada. Efectivamente. Ha estado en casi todas las grandes obras de noticia en los últimos años, en la prisión, lo que hablábamos antes, el tema también del campo universitario, en su trabajo en la anterior empresa privada que usted estaba, en Córsaga. ¿Qué tal estos cinco meses en la Administración? Bueno, la verdad es que yo me incorporo a esta aventura, un poco con la curiosidad de qué es trabajar en la Administración y he encontrado lo que esperaba, gente con la que se trabaja muy bien, gente con la que se trabaja día a día y te da todo tipo de facilidades y la verdad, lo puedo decir que es mejor de lo que podía esperar. En concreto, vamos a ir hablando de Ascensa. Es una empresa pública, lógicamente, pero que también es una empresa pública que la filosofía de ese equipo de Gobierno es que no haya pérdidas, o sea, que sea una empresa donde no haya que inyectar desde el Gobierno anualmente Ascensa. ¿Ascensa, hoy por hoy, es financieramente suficiente? Sí. Vamos a ver, Ascensa, efectivamente, es una empresa pública, también tiene su carácter privado, pero de lo que no podemos olvidarnos nunca es de su carácter social, al encargarse de un suministro vital en el día a día de las personas. Financieramente, con sus problemas que se intentan resolver, las cuentas lo demuestran, pues cuadran, ¿no? Somos capaces de todo lo que se consigue de más, se busca la reinversión y hasta la fecha, pues ese objetivo se va consiguiendo. El objetivo es incluso, por supuesto, que la inversión sea aún mayor, buscando unos costes inferiores, pero nunca dejando de la calidad del servicio que se pueda prestar. Es una pregunta que yo solo tengo que hacer, pero que yo creo que la respuesta está muy desconocida. Yo me menudo que usted habrá hecho comparativa cuando se ha metido en este mundo de las empresas de suministro de agua. ¿El agua en Ceuta, en comparación con lo que vale el agua de Algeciras hacia arriba, es muy barata para el consumidor? Yo creo que sí. Creo que el agua, hablamos del ciclo completo del agua, creo que es barata. Comparativamente, en el menos tienen estudios comparativamente cuánto en ciudades más o menos, en poblaciones parecidas a las de Ceuta, cuánto más se paga de agua, lo que es el ciclo, porque claro, cuando hablamos del ciclo estamos hablando de lo que se paga hoy día en el recibo, porque se paga el alcantarillado, se paga una serie de depuración, alcantarillado y el suministro, aparte de lo que en este caso, en el caso de Ceuta, pues también está grabado con el tema del impuesto de basura. Pero lo que es el ciclo completo, lo que es saneamiento, depuración y lo que es el gasto en total de agua, en comparativa aquí se paga mucho menos, o sea, estamos hablando, ¿hay datos de tantos porcientos que se paga aquí menos que en otro lado? Bueno, yo creo que no es el cometido compararse con otras empresas del mismo sector. Nosotros entendemos que, volviendo otra vez al carácter social del que hablaba de esta empresa, se busca equilibrar ingresos y gastos, y si hasta ahora mismo se está consiguiendo con el precio que se mantiene, pues entendemos que esa es realmente la preocupación, no compararnos con el resto de empresas, que cada una tendrá su problema y nosotros pues resolver los nuestros. Bien, en estos días en redes sociales, y a nosotros nos ha llegado aquí al periódico, algunas quejas por parte, y sobre todo cuando uno lee en redes sociales, se habla de que está habiendo recibos que se están disparando en el precio. ¿Le ha llegado a usted esa queja? Sí, vamos a ver. El recibo primero hay que, vuelvo otra vez, al llevar diferentes componentes en el recibo, suministro de agua, la depuración, saneamiento y la basura, digamos habría que analizar realmente cuál es el, dónde está el problema. Nosotros, ante esas reclamaciones, y yo lo he atendido a bastantes abonados personalmente, el problema, hay un problema principal, es que hasta finales del año pasado no se ha facturado parte del agua que era responsabilidad del abonado y ahora sí se está haciendo. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de pérdidas, de averías, que se producen dentro de la instalación que es responsabilidad del abonado y que hasta el año pasado no se facturaba y ahora sí. Se avisa cuando se detecta esa avería, esa pérdida, ese exceso de consumo que corresponde a, no al consumo de la vivienda, sino al consumo, digamos, del conjunto de vivienda, que es más difícil. Pero de un edificio, ¿no? De un edificio, que puede ser una pérdida, una fuga o una avería en general. Eso también se está facturando. Entonces, hasta que se repara esa avería, que también es responsabilidad del abonado, aunque Ascensa entiende que hay una serie de días en los que es necesario detectar la avería y no se facturan esos siete primeros días, que es como tal y como lo dice el reglamento, y a partir del séptimo, pues sí se factura. Y entonces ese es el incremento, una vez que se arregle, arregla esa avería, esa fuga. Pero ¿cómo detectan ustedes una avería? Porque aquí estamos hablando de avería dentro de un domicilio o en un conjunto de vivienda. En un conjunto de vivienda. ¿Cómo detectan ustedes una avería en una vivienda en concreto? ¿En una vivienda? En una vivienda, pues lo que se hace normalmente nosotros tenemos en Ascensa, costa el historial de cada abonado. Cuando detectan un incremento. Entonces, cuando hay un consumo muy elevado o disparatado con respecto tanto al recibo del mismo plazo del año anterior como de los últimos seis recibos, pues el responsable de Ascensa manda una inspección en concreto de esa instalación. Y con respecto a lo que es una instalación en conjunto, pues además de los contadores individuales que hay en cada vivienda, también hay un contador, un totalizador que se llama, que simplemente con una cuenta de hacer una suma de los contadores individuales, si resulta que hay una diferencia con respecto al totalizador, pues esa diferencia es lo que proporcionalmente al consumo de cada abonado se le aplica a cada recibo. Y también cuando se produce un exceso también se avisa porque puede hacer una avería dentro de él. O sea, ustedes hacen la inspección dentro del edificio, pero luego ya ustedes avisen de que puede haber una fuga y ya el arreglo por parte lógicamente del abonado porque ustedes llegan hasta la puerta. Ascensa es responsable, tal y como dice el reglamento, es responsable para que nos entendamos todos hasta el contador, totalizador. Del contador, totalizador, hacia adentro, es responsabilidad del abonado, o en este caso del conjunto de abonados que vivan en un edificio. Y son responsables del mantenimiento de su instalación. En cuanto Ascensa detecta cualquier anomalía, lo pone en conocimiento de esos abonados. Y yo le hago ahora la pregunta al millón, ¿y por qué antes no se abonaba? Esa diferencia. Bueno, eso es política de empresa. Entendemos que ese agua debe abonarse. Es un trabajo común de todos en las pérdidas, que además, desgraciadamente son bastantes. Es un trabajo común de todos en que esas pérdidas se reduzcan. Estamos hablando de pérdidas en edificios, pero en la calle. En eso se ha reducido mucho, ¿no? Sí, sí, vamos, en los últimos años, por motivos de, bueno, pues se han actualizado las instalaciones, se ha trabajado, se ha sectorizado en lo posible, aunque queda mucho camino por delante por hacer, pues se ha trabajado en la detección de fugas. Entonces, efectivamente, si estamos hablando comparativamente hace siete u ocho años de pérdidas de la red, del 70-80% del agua producida, pues ahora estamos hablando de una cantidad que sigue siendo muy importante y que, por supuesto, se está trabajando en reducirlo lo máximo posible. En base a eso hay una serie de inversiones de todo tipo. ¿Ahora en cuánto puede estar la pérdida de agua que se ha producido? En torno al 40-40. El año pasado, en el 2016, fue del 46%. En los primeros tres meses del año 2017, estamos en torno al 41%. O sea, que se está consiguiendo... Se ha reducido casi a la mitad, ¿no? No, no, hacia la mitad. No, digo, a la mitad de lo que se perdía. Sí, sí, a lo que se perdía hace... Que aún así sigue siendo brutal. Vamos a ver, todas las redes pierden, eso es así. También tenemos en cuenta una cosa, el nivel de fraude en Ceuta es... No podemos cuantificarlo, pero sí sabemos que es bastante importante. Pero, efectivamente, todas las redes pierden y nosotros, hasta que no... En eso, si nos queremos comparar con otras empresas, hasta que no lleguemos al nivel de las mejores o casi de las mejores, no vamos a parar ni a... ¿El nivel de las mejores puede estar en un 20%? Entre un 15%, sí, un 15%, un 10%, un 20%. Cuando dice que el nivel de fraude en Ceuta es importante, ¿qué estamos hablando? Es que cuantificarlo no... No se puede. No se puede. ¿Por qué estamos hablando de enganches ilegales? De enganches ilegales, de... De... bueno... Se encuentra uno de todos. Y esto es esta... me refiero... En todo este tema, ¿hay un equipo de Ascensa que trabaja precisamente para intentar quitar este nivel de fraude? Claro. Sí, sí, hay un equipo... En Ascensa somos parte de MIS, hay 56 empleados que trabajan todos los días, las 24 horas a la semana, en el que el servicio sea lo mejor posible. Y por supuesto hay un departamento, un negociado, en el que hay una serie de inspectores que, entre otras cosas, pues se dedican a detectar... Y al cabo de un año se quita mucho. Me refiero, cuando estamos hablando de enganches ilegales, ¿qué otros sistemas de fraude hay, aparte de los enganches ilegales? Digo, para que lo puedan conocer nuestros oyentes. Me refiero, estamos hablando de enganches ilegales, fraude, pero ¿qué más tipo de hacer? Dice que hay de todo. Pues... manipular el contador... No sé, ahora mismo... Hacer... hacer división de un solo contador... Bueno, eso ya sería más un fraude a nivel de facturación, pero bueno. ¿Y esto, al cabo del año, se detectan muchos de estos tipos? Muchos. Mucho, mucho. ¿Y esto sí está cuantificado? Pues claro, una cosa son pérdidas. Claro, eso se contabiliza como pérdida, pero al fin y al cabo es agua no facturada. No, pero cuando se detecta un fraude, si hay un... También contemplado en el reglamento, por supuesto, que es una liquidación por fraude, que se hace una estimación del consumo y para, digamos, pues se valora ese consumo y se... Sí, pero yo me refiero, eso en el balance de decir de alguna manera de pérdidas, en un principio se contabiliza como pérdida en la red, ese agua no se puede facturar. Y luego también, eso también supondrá un importante descenso en la posible recaudación por la parte de la CENSA. ¿Eso sí lo tenéis contabilizado? ¿Cuánto podéis perder al año de recaudación por esos fraudes? No, no, porque no sabemos, ya he dicho antes, que no sabemos el porcentaje de ese 40% que tenemos de pérdidas. ¿Qué parte puede ser por fraude? Que puede ser por fraude. Eso es prácticamente imposible saber lo que sí, bueno, pues un poco por lo que se va detectando día a día, porque es día a día, pues sí, efectivamente es bastante importante. O sea que en realidad se podría decir que el fraude en Ceuta, o sea, no es el fraude, la pérdida en la red no llegará en el 40%, que puede haber un tanto por ciento que puede ser importante, hemos puesto un 5 o un 7, que en realidad sería mucho menor. Hablar de un 5 o un 7, no sé, pero de ese 40%, 40 o 42%, por supuesto hay una parte que corresponde al fraude. Bien, con otra cuestión. Ahora mismo, inversiones que tenga previstas, yo sé que ustedes están trabajando en colaboración con la ciudad en un proyecto importante para la barriera de la Príncipe Alfonso, que es el tema de saneamiento y de abastecimiento. Ahí se quiso, hay un proyecto hecho por Ascensa hace ya varios años, que hablaba de que realizar todo el saneamiento y abastecimiento la barriera de la Príncipe Alfonso se materializó en algo así como 30 o 35 millones de euros, alrededor de 25 a 35 millones. ¿En cuánto va a ser la inversión que van a utilizar ustedes para ir ya mejorando en este, con los fondos europeos, la red en el Príncipe? ¿Cuánto se va a ganar? Bueno, eso es un proyecto en colaboración con la ciudad y con procesos, efectivamente, que se dedicaba al Príncipe. Se está, digamos, terminando de cuantificar qué cantidad económica, pero estará en torno a los 7 millones de euros aproximadamente, esa inversión. Y además, también en colaboración con la ciudad, pues todo en este plan de barriadas que se está poniendo en marcha, que se ha empezado a poner en marcha en cuanto a licitación hace poco, pues efectivamente también se contempla una serie de trabajos en las que Ascensa, digamos, pues aporta su grano de arena a esos proyectos para la revisión de la red de riego, principalmente, de actuaciones de ensaneamiento, hacer instalación de red separativa, algo de suministro. Y eso por un lado, esa inversión. Y luego directamente por Ascensa, pues dentro de su presupuesto anual, también hay una serie de partidas económicas que en este año, para este año 2017, está en torno a 2.400.000 euros, pues que está dedicado a actuaciones puntuales en cuanto a mejoras de la red, tanto de saneamiento como de suministro. Bien, en esos 7 millones que hemos hablado de la barriada Príncipe de Alfonso, ¿estamos hablando de saneamiento, abastecimiento y pulviales? Sí. Todo dedicado a eso. Lo que hay que hacer ahora en el proyecto es de cuáles van a ser las calles en las que se va a trabajar. Oye, ese proyecto ya está hecho. Ese proyecto está en proceso de revisión y ver si, bueno, definitivamente en qué zona se actúa. Otra cuestión. Ascensa hace ya muchos años que dejó de ser solo Ascensa. O sea, lo que estamos hablando de lo que es en nuestra ciudad la red de abastecimiento, la red de saneamiento. Ustedes tienen dos encargos, también de que, aunque lo llevan a empresas externalizadas, pero también ustedes tienen que controlar. Eso estamos hablando de la EDAR y estamos hablando también de la depuradora de agua o de la desalizadora. ¿Cómo funciona hoy día la desalizadora, por un lado, y luego hablamos de la EDAR? ¿Están satisfechos de cómo está funcionando la desalizadora? Sí, sí. El suministro de la desalizadora es muy correcto, muy controlado. El trabajo que está haciendo la empresa adjudicataria del servicio está a plena satisfacción de la empresa municipal. Y, bueno, ahora, complementando la actuación, pues tenemos la estación de tratamiento también, que estamos en proceso de cesión por parte de la Administración central, de hacer una cesión de desalizadora para Ascensa y la ciudad, en este caso, actualizarla y ponerla en marcha al 100%. Y luego está el tema de la actuación de depuradora, que, bueno, pues hasta la fecha, pues igualmente, se está haciendo un trabajo también por parte de la adjudicataria a plena satisfacción de Ascensa y, bueno, pues intentando sacarle el máximo provecho a estos dos contratos de externalización, sobre todo al tema de la depuradora, pues por el tema de usar el agua potable, o sea, intentando siempre trabajando para conseguir el máximo aprovechamiento de las dos instalaciones. Y en relación a la EDAR, hace poco asistimos a una forma, a la puesta en marcha de la planta de tratamiento de fangos. ¿Está ya a pleno satisfacción la planta de tratamiento de fangos, a pleno funcionamiento? Sí, bueno, a pleno funcionamiento, con todas las pruebas que se han estado haciendo dentro de la puesta en marcha de la instalación, buscando siempre la mejor solución para obtener un, dentro de lo que podamos decir, un fango de calidad, pues se trabaja también por parte de los servicios técnicos de Ascensa en el control día a día de ese fango, ¿no? Pero muy bien también. Bien, dentro de los proyectos de Ascensa, usted que va de la mano con el consejero de Medio Ambiente, que es el presidente de su consejo de Administración, ¿hay previsto en los próximos meses solicitar, bien del Ministerio, bien de Confederación Hidrográfica, nuevas inversiones en Ceuta? Yo no tengo conocimiento ahora mismo de las negociaciones con respecto a nuevas inversiones con la Confederación. No, no tengo nada. Bien, vamos a ir a hablar un poco del futuro de Ascensa. ¿Por dónde va a caminar el futuro de Ascensa en los próximos años? Bueno, la parte que a mí me corresponde, yo quiero conseguir una Ascensa, una empresa actualizada, digamos, de que esté dentro del servicio, por supuesto, del abonado, una empresa de todos, que todo el mundo se sienta partícipe, que todo el mundo quiera que día a día se vaya mejorando y caminamos hacia eso, ¿no? Hacia una empresa más moderna y participada por todos. Esa es mi intención dentro de mi gestión y hacer ver a la gente, concienciar de que estamos tratando de algo muy importante dentro de nuestras vidas y que es una responsabilidad de todos, no solamente de la empresa. Sus instalaciones, mantenimiento... Y cuando hablamos de una empresa más moderna, ¿qué estamos hablando? ¿La gestión contable, la gestión informática o en qué tipo de...? En todos los aspectos. O sea, una gestión más rápida a la hora de detectar cualquier fuga para reducir las pérdidas, que financieramente siempre atender todos los suministros en plazo, que económicamente sea una empresa siempre viable, que el empleado, el trabajador de Ascensa, trabaje con la mayor ilusión e involucrado en su funcionamiento al 100%? Y también hacerle una empresa que sea de, insisto, una empresa de todos. Vamos a ir ya a la última pregunta. Usted hablaba antes del carácter social que tiene Ascensa, porque es una empresa pública y porque está manejando un bien, como es el agua, que es básico para el funcionamiento de la sociedad. La facilidad de que se dan en Ascensa a personas que puedan llegar con problemas económicos a la hora de pagar un recibo, ¿estás satisfecho de las facilidades que se dan en Ascensa? Vamos a ver. Cuando yo llegué a Ascensa, una de las cosas que, digamos, me gratificó fue el tratamiento que se le da a este tipo de, desgraciadamente, a este tipo de personas que se, el trabajo de protección junto con los servicios sociales de la ciudad, me parece que se hace un trabajo tanto por servicios sociales como por cualquier otro organismo, puede ser Cruz Roja, puede ser cualquier organización que está preocupada por este sector de la población, en colaboración con Ascensa, me parece un trabajo impecable. Desde el primer día que yo me incorporé a esta empresa. Creo que todas las personas que tienen un problema real, real, insisto, real, muchas veces me toca a mí valorar esa realidad del problema, pero cuando hay un problema real de una familia que tiene problemas, Ascensa es el primero en facilitar el acceso al agua de esa familia. La facilidad es para aplazar un pago, mensualizarlo, pagos atrasados o facturas atrasadas que no se han podido afrontar. Eso los trabajadores de Ascensa lo tienen muy claro, pero no desde que yo estoy, sino desde siempre, que hay que ayudar a la persona que tiene problemas, insisto, reales, reales. A veces nos equivocamos, a veces nos equivocamos, pero cuando uno se equivoca la única solución que hay es arreglarlo o aceptar el error y arreglarlo. Y no solamente en este tema del trato hacia estas familias, sino en todos los temas. Nosotros trabajamos con la máxima ilusión y entendemos que podemos equivocarnos. Y queremos que si nos equivocamos, que cualquiera, no solamente personal o gente que tenga responsabilidad dentro de la administración, sino el propio abonado, si nos equivocamos, pues la única solución es corregirlo. Entonces, volvería otra vez a decir lo mismo, ¿no? Hacer una empresa de todos. Y de esa forma seguro que funcionaremos muchísimo mejor. Bueno, Juan Martín, gerente de Ascensa, muchas gracias por haber venido hoy a nuestro programa de La Voz del Faro, de Faro Televisión y Copeceuta. Y hasta una nueva ocasión. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Buenas tardes. La Voz del Faro. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro. La Voz del Faro. Gracias por ver el video.